La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para hacer presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad al Hijo de Dios Y esa presencia real de Jesucristo en las especies del pan Que se convierten en su cuerpo y del vino Que se convierte en su sangre Son la garantía para que en la Eucaristía Se den sanaciones, liberaciones y hasta exorcismos Y no es de extrañar y no es para asombrarnos Porque si creemos, como realmente creemos Que con la unción del Espíritu Santo al momento de la consagración Ya ese pan no es pan, ni ese vino es vino Sino que se convierten en la presencia real de Cristo Entonces podemos esperar que Cristo sane, libere Y hasta expulse demonios en medio de una Eucaristía Al consagrarse el vino en la sangre preciosa de Cristo Es el momento en que se da en el mundo espiritual El mayor exorcismo Es esa sangre la nueva alianza La alianza eterna Que será derramada para el perdón de todos los pecados Seguido de este sacrificio eucarístico Rezamos el Padre Nuestro En el que al final con la preciosa sangre que nos libera Se crea un escudo espiritual Que nos protege de las perturbaciones Infestaciones, brujerías, maleficios, hechicerías Maldiciones, posesiones y obsesiones diabólicas Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Sin lugar a dudas Es en la Eucaristía en donde podemos hallar La mayor fuente de gracias espirituales Y es el momento preciso para ser sanados Liberados del poder destructor de Satanás Si tuviéramos plena conciencia Y creyéramos realmente en la presencia real de Cristo En la Eucaristía Recurriríamos a Él con más regularidad Para que nos liberara de todas las manifestaciones de Satanás ¿Te sientes perturbado, obsesionado o asediado en tu vida, en tu familia, en tus proyectos o en tu matrimonio? ¿Sientes ataduras en tu vida que no te dejan levantar la cabeza y seguir adelante? ¿Piensas que estás cargando con alguna maldición o que has sido víctima de algún maleficio o brujería? Si es así, hoy tienes la clave para ser liberado, sanado y exorcizado de la presencia de Satanás en tu vida Y esa clave es la Santa Eucaristía Es en ella en donde podrás encontrar la solución a tus problemas A tus perturbaciones A tus infestaciones Solo es necesario que con fe, con esperanza y con total confianza Te acerques a la fuente de gracias eterna Y recibirás de ella corrientes de agua viva Que te sanarán, te liberarán y te sostendrán Para que puedas seguir en la batalla por alcanzar la vida eterna Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Amén